Contra el paro de la pobreza, con el nuevo hospital de la línea, le visitemos sus bancos de la pared en el segundo. Contra el paro de la línea, con el nuevo hospital de la línea. Con el nuevo hospital de la línea. Contra el par de la pobreza. Contra el paro de la línea, con el nuevo hospital de la línea. Que no, que no, que no queremos a la tierra, con la salud y la educación. La línea, gracias, gente de fuera, gracias. Los que tienen problemas laborales en Cádiz, agradecemos a los sindicatos que han participado activamente en nuestra organización y en esta manifestación, como son principalmente TGT, el SAC y UNITE de Gibraltar. Agradecemos a toda la gente que ha venido de Sevilla. Han venido también de Madrid, de Gallega. Y algunos de Barcelona andan por aquí y han aprovechado para venir. ¡Bravo por la lucha obrera! Hay que acabar con los dos poderes. Hay que traer justicia social al Parlamento, al Condenso. Agradecemos también a otros que no han podido venir, como son los emigrantes retornados, que Rajoy se está cebando con ellos. Se fueron de España sin dinero de ningún tipo. Se fueron con las maletas de cartón. Llevamos soportando abusos en la frontera desde hace mucho tiempo en forma de cola. Colas inhumanas de varias horas, en las que no solo trabajadores, sino ancianos, niños, mujeres embarazadas, han tenido que soportar varias horas de cola, bien sea andando, en coche o en moto. Gracias al antojo de un gobierno que en vez de preocuparse por los problemas de los ciudadanos y en el caso que nos afecta a los problemas de la línea y del campo de Gibraltar, se dedica a humillarnos a todos los ciudadanos que cruzamos a diario esas fronteras, haciéndonos soportar largas horas de cola. De toda la comarca, del campo de Gibraltar, creo que este acto o esta manifestación no puede ser el final de nada. Tiene que ser el principio de la unidad del pueblo, de los pueblos, de todos los trabajadores, de los ciudadanos, para todos juntos golpear la injusticia. Sabéis perfectamente que no es posible acabar con la injusticia si no es con la unidad del pueblo. Eso es lo más importante que tiene hoy la clase obrera, la unidad del pueblo. No estamos hablando de la unidad de los partidos políticos o de los sindicatos, me refiero mucho más allá, la unidad del pueblo. Estoy hablando del pueblo, del pueblo estoy hablando. Y mientras que el pueblo no tome conciencia de que en sus manos están las soluciones, no va a haber ninguna solución. Ellos lo saben. Nos gobierna un 10%, aunque tengan el voto del 90%. Nos controla la economía un 10%, aunque la economía sea del pueblo. Ellos no controlan la política y la economía. Ellos no controlan los medios de comunicación. Y el pueblo solamente sabe sufrir en las esquinas, en las plazas, en las puertas de los bares y en las tiendas. Y no se puede sufrir continuamente. Tenemos que ir vislumbrando la unidad política. ¿Sabeis dar cuenta que los partidos que nos han gobernado hasta ahora, en esta sociedad, desde que llegó, entre comillas, esta democracia, nos han llevado a esta situación de 6 millones de parados. Nos han llevado a una situación de un millón y medio de parados. Nos han llevado a una situación aquí en esta comarca, de ser la comarca prionera en toda Europa, con más paro y con más pobreza. Y no podemos estar todos los días diciendo cosas en abstracto. El paro y la pobreza se combaten cuando hay dignidad en los pueblos. Cuando los pueblos toman dignidad y conciencia. Y tenemos que intentar por todos los medios unirar la calle. Frente Popular para derrotar la derecha en tiempos de la República. Por ahora están haciendo falta ese Frente de Izquierda. Un Frente de Izquierda del Pueblo. Donde estemos todos y todas. Donde todos y todas nos sentamos cómodos. Para conquistar la justicia social. Cuida su mano, su padre. La economía del campesino. El autónomo. La pequeña empresa. La economía del pueblo. Coño del pueblo es la economía. Que ellos no. Ellos son los parásitos. Que no han dado un golpe en su puñetera vida. Nunca dieron un golpe. Y no controla la economía. Pasa igual que con la democracia. Tienen el voto. Pero no la legitimidad del pueblo. El pueblo no ha votado para que haya 6 millones de parados. Ni para que ese hospital de la línea esté paralizado. El pueblo no ha votado para que haya coras en la frontera. Ni para que se contamine. Ni para que los pescadores no tengan solución. El pueblo no vota eso. El pueblo vota solución. Futuro. De hecho. Dignidad y coherencia. Y por eso es necesario que el pueblo tome en sus manos este camino de recuperar su democracia.